¿Cómo evitar los riesgos al trabajar en cuartos fríos? Para evitar los riesgos asociados a la exposición a ambientes fríos, es importante seguir las normativas y medidas específicas de seguridad. A continuación, te presentamos las recomendaciones más importantes. Uso de equipo de protección personal. El equipo de protección puede incluir ropa aislante, guantes, gorros, calzado antideslizante y gafas de seguridad, según sea necesario. La selección del equipo depende de la actividad que se realice y la temperatura de exposición. Para temperaturas entre 0 y menos 5 grados Celsius, se recomienda el uso de chamarra de alta visibilidad y guantes recubiertos. En casos de congelación, es necesario utilizar un overol térmico sellado de alta visibilidad, guantes con forro interno, calzado adecuado para ambientes refrigerados, calcetines especiales o zapatos aislantes y pasamontañas con forro protector. A temperaturas por debajo de menos 25 grados Celsius, también se requieren gafas de protección. Monitoreo de la temperatura y ventilación. Es fundamental limitar el tiempo de exposición al frío extremo. Los trabajadores deben tomar descansos regulares en áreas más cálidas para permitir que sus cuerpos se recuperen del estrés térmico. De 0 a menos 18 grados Celsius, se pueden trabajar 8 horas si se utiliza el equipo de protección adecuado. De menos 18 a menos 34 grados Celsius, solo se pueden trabajar 4 horas en intervalos de una hora de trabajo y una hora de recuperación. De menos 34 a menos 57 grados Celsius, se deben trabajar en intervalos de 30 minutos, seguidos de 4 horas de recuperación. Capacitación y concientización. El personal que trabaja en entornos fríos debe recibir capacitación sobre los riesgos asociados y las medidas de seguridad necesarias. Es esencial que los trabajadores conozcan los procedimientos de emergencia y puedan identificar los síntomas de problemas relacionados con el frío. Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Sigue estas recomendaciones, utiliza el equipo adecuado y mantente informado. Así evitarás riesgos si harás que cada jornada laboral sea segura y eficiente. Visita nuestra página islacom.com.mx para aprender más sobre este y otros temas interesantes. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn, Instagram, y suscribirte a nuestro canal de YouTube para contenido exclusivo. Aislacom, tu alianza eficaz en refrigeración.